Un hombre se define por su pasión, y la pasión del atleta Juan Ramón Schaefer lo ha llevado a ser uno de los clasificados por Guatemala a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, en la especialidad de tiro con armas de caza. Tiene una sonrisa que contagia y una determinación que motiva. Su vida es un cúmulo de experiencias deportivas que le han permitido vivir momentos inolvidables, como el de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, cuando ganó medalla de plata en skit. Logró un récord panamericano y selló el pasaje a su primera cita olímpica, al sueño olímpico que hilvanó desde sus inicios. Pensó en el retiro, pero el deporte le da otra oportunidad de seguir y a nosotros de apoyarlo y disfrutar sus éxitos. Gracias por hacernos vivir tanta emoción y disfrutar al máximo tu pasión por Guatemala. Gracias. 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 Gracias.